Hola Luis Pellicer y televidentes de Noticiete, ahora hablamos de temas relacionados a los accidentes de tránsito y es uno que se registró en el sector del municipio de Villanueva, precisamente en el kilómetro 18 de lo que viene del sur hacia el centro. Se reporta que han sido involucrados cinco vehículos tipo automóviles, también estamos hablando de un vehículo un poco más grande y una motocicleta. ¿Qué significa esto entonces? Que al momento que uno de ellos pierde el control, los demás ya no pueden hacer mayor cosa y colisionan estos cinco vehículos y la motocicleta. Al momento, según lo que nos informan las autoridades del lugar, es que no se reportan personas heridas o trasladadas a un centro asistencial, han tenido que llegar los bomberos, ahí mismo se atienden y pues afortunadamente no se tiene que hacer ningún traslado. De inmediato han hecho las coordinaciones, primero para estabilizar a las personas y a orillarlas para evitar otro accidente de tránsito y también pues para orillar los vehículos y de esta forma pues ya esperar las aseguranzas correspondientes y también a los familiares para que den inicio con este proceso. Esto es parte de lo que se está mencionando, obstaculizó el tránsito vehicular de forma bastante fuerte durante varios minutos. Afortunadamente pues ya se hizo algún proceso para evitar que siga porque ya ingresó todo el transporte pesado. Como todos sabemos, esto es bien importante mencionarlo. De momento no se sabe exactamente quién pudo haber tenido la culpa o qué fue lo que exactamente sucedió, pero se están esclareciendo estas situaciones. La policía de tránsito en el lugar haciendo lo posible para coordinar que no se haga tráfico y la Policía Nacional Civil pues también como intermediaria mientras se llegan a los acuerdos correspondientes. No hablamos de personas heridas. Yo regreso al estudio principal.